La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este miércoles que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, cometió violencia política de género contra las diputadas federales del Partido de la Revolución Institucional. Luego de esta disposición emitida por el tribunal, Sanzores deberá ser inscrita en el Registro de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género. La propia autoridad ordenó que la Sala Especializada revise la temporalidad de la inscripción de la mandataria. Anteriormente se había determinado que fuera por cuatro años y seis meses. Esta superior considera que la Sala Especializada no ponderó adecuadamente el plazo de permanencia de la gobernadora de Campeche en el Registro de Violencia Política de Género, pues omitió valorar aspectos fundamentales como el contexto en que se cometió la conducta infractora, el tipo de violencia, la sistemicidad, el grado de afectación que generó o la intencionalidad de la conducta, señaló el tribunal. En mayo se confirmó que Laida Sanzores incurrió en violencia política de género contra un grupo de diputadas federales del PRI, luego de que ellas la denunciaran por las expresiones difundidas en un episodio del programa Martes del Jaguar, donde aseguró que las legisladoras enviaron fotografías íntimas a cambio de favores políticos al presidente de dicho partido, Alejandro Moreno. En ese momento, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI fueron afectados. Además, ordenó la adopción de medidas de protección y reparación. Asimismo, se determinó que Laida Sanzores debía tomar un curso en materia de violencia de género contra las mujeres para evitar la reproducción de infracciones. Laida Sanzores cometió violencia verbal, digital, psicológica y sexual, explicó al magistrado Luis Espíndola, quien agregó que además de una infracción, se trata de una afectación a derechos.